DJ Alan Mendoza Hola gente de Youtube Bienvenidos en este video de que hablaré las 6 mejores armas que tienes que usar en Block Strike Pero no estaré solo sino estaré con 34 Valentino Hola gente de Youtube y bueno esta es una colaboración con Ney300 Youtube y bueno comencemos con el video Bueno en mi opinión la Famas es muy buena arma por su cargador Y su daño convirtiéndose en una de las mejores armas en mi opinión En el puesto número 2 tenemos la AUG Ya que la AUG fue la arma menos usada porque por la comunidad Pero todavía los jugadores están usando esta arma Anteriores versiones tenía una MIBA Pero yo te recomiendo que uses esta arma y te han de at match en los mapas Combat Putland Default La PP Bison es una de las mejores armas consideradas por la comunidad de Block Strike Debido a su cargador su daño y su facilidad de usarse Y por eso es una de las mejores armas en mi opinión Y por la mayoría de la comunidad de BS En el puesto número 4 tenemos la Gail Ya que esta arma si te lo recomiendo que la uses mucho Ya que esta arma lo puedes usar en The And The At Match Supervivencia Zombie, Juego a Muerte, etc Aquí te dejo sus características de la Gail La P90 en lo personal es mi arma favorita Debido a su cargador El único punto malo que le veo es la precisión Ya que se abre mucho la mira Pero lo que la hace perfecta para lugares cerrados O cuando estás muy cerca del enemigo En el último puesto número 6 Tenemos la AK-47 Para esta arma fue la más usada por la comunidad Ya que la AK-47 si te lo recomiendo que lo uses en algunos modos de juego Si te lo recomiendo que uses la AK-47 Bueno Ney gracias por invitarme a tu canal y bueno adiós Bueno mi gente de Youtube Si les gustó el video Déjame tu like y suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique que subí nuevo video Y también el canal de 34 Valentino estará en la descripción Y también mi servidor de Discord estará en la descripción Bueno gente Me despido de este video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!